Voladores, saludos a los rebianos. Hoy traigo análisis del Project Windman Frontline 59 para PlayStation VR2. A medio gas. Surcar los cielos es uno de los grandes deseos de la humanidad, volar y ser libre. De momento, hacerlo pasa por un gran armazón de metal, pero por suerte también es posible simular esas sensaciones sin salir de casa gracias a la realidad virtual. Eso sí, esta vez no de un modo tan pacífico y soñador porque Project Windman nos pone bajo la piel de un piloto que forma parte de un escuadrón listo para combatir. Unos cazas equipados hasta los dientes con ametralladoras y misiles de todo tipo para hacernos sentir momentos únicos. El gran pero de su propuesta es, como ocurrió en X-Combat 7, que toca conformarse con solo una parte del título adaptado a nuestra tecnología favorita. La nueva campaña Frontline 59, compuesta de 6 misiones, es lo que podemos jugar de forma completamente inmersiva. El golpe de realidad nos hizo fruncir el sueño, aunque pensándolo fríamente, de forma algo visceral. No es lo que esperábamos, de eso no hay duda. Y puestos en Final, vemos como esta nueva campaña de Project Windman sabe cumplir con creces jugablemente. Visualmente no estamos ante ningún portento técnico, ya que hemos surcado cielos mejores en el mentado X-Combat 7 y ni quien decir del espectáculo gráfico que fue Star Wars Cuanos. El nivel de detalle brilla por su ausencia comparado con estos grandes lucidos texturas y modelos impropios de la plataforma. Las explosiones, aunque eficientes, no pasan de ahí. Y la superficie de terreno tampoco ha ayudado mucho. Oculto tras esta mejorable apariencia, tenemos un título que, aún así, es cumplidor en lo visual con suficientes detalles en pantalla como para, en primera acción, olvidarnos de todo ello. Además, la vista interior de la cabina ayuda a evitar mareos, pudiendo realizar todo tipo de cabriola sin temor a salir perjudicado de la experiencia. Las sensaciones en el caso de Project Windman Frontline 59 son estupendas. La nueva campaña ofrece todo lo que esperábamos de él, aprovechando las funciones de vibración de forma notable y sin mareos. Puede que gráficamente no sea ninguna brigería, pero por su buena serie es algo que se nos olvida pronto. Desafortunadamente, lo que no podemos pasar por alto es la adaptación incompleta del contenido a la realidad virtual de Sony, siendo, para muchos, un claro ataúd para el juego. Pero si queréis una propuesta de vuelo satisfactoria, es algo que, quizás, decidamos dejar atrás para, sencillamente, disfrutar del vuelo. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos el buen uso de la vibración, su satisfactoria jugabilidad, una banda sonora destacable y misiones de larga duración. Por la parte negativa, menos positiva, que esas misiones no tienen punto de control, de modo que si morimos nos toca reiniciar desde el inicio. El juego no está completo en VR, parece que no tiene soporte de OTAS, técnicamente mejorable y subtítulos muy difíciles de seguir durante la misión. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tus comentarios sobre el análisis o incluso hacer lo tuyo propio. Me despido ya. Recuerda que si los cerdos volaran, los amones estarían por las nubes. Por suerte, se pueden suscribir gratis, darnos un likecito, activar la campanita de notificaciones y si les sobra el google o entreamón y amón, apoyarnos en Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.